Se trata de Angelitos, un proyecto que se une al dolor de esas familias que por diversas razones pierden a su bebé antes de nacer o a pocas horas de haber nacido. La implementación del proyecto Angelitos ha permitido replantearnos el tema de la pérdida gestacional, perinatal y neonatal, para así buscar mejores estrategias que permitan ofrecer una atención de calidad, una mejor atención y que sea más fácil para ellos sobrellevar la situación. Aparte del acompañamiento, en caso de que los papás así lo quieran, se prepara el bebé y se le toma una fotografía de distintas partes de su cuerpito como recuerdo y se les entrega las cajitas. Sumado a esto se les entrega una caja de recuerdo, que eso contiene el librito del bebé, un brochure con información sobre el manejo del duelo, una pulserita que lleva el nombrecito del bebé, se le toman las dos duellitas en el libro como recuerdo y si así los hacemos una sesión fotográfica. Actualmente el proyecto lleva un poco más de un año de estarse llevando a cabo y lo que se quiere es poderlo extender al servicio de ginecología, donde ingresan usuarias con diagnósticos similares. El proyecto Angelitos pretende dar acompañamiento durante las 24 horas del día por parte del personal de salud a los usuarios.